Este vídeo recoge una breve introducción al modelo de madurez para la transformación digital sostenible. Se trata de un modelo que nace para ayudar y facilitar el trabajo de los centros de FP de Euskadi en la transformación digital. La profunda integración de la transformación digital en los centros educativos proporcionará una visión holística y hará imprescindible la transformación de las dimensiones pedagógicas, tecnológicas y organizativas. Este modelo es válido para cualquier centro de FP, con independencia de su tamaño o área de especialización. Dentro de los criterios de la Viceconsejería de Formación Profesional, Digitaldea coordina la implantación y desarrollo de este modelo, apoyándolo a través de redes colaborativas. Cabe destacar que este modelo se basa en los marcos de referencia europeos más importantes como Discom.org o Discom.edu y que su objetivo principal es situar al sistema de formación profesional de la comunidad autónoma del País Vasco y a sus centros educativos en la vanguardia de la transformación digital, ayudándoles a organizar las actividades encaminadas a la transformación digital y proponiéndoles una ruta a seguir. Es un modelo que se estructura en cuatro ámbitos estratégicos y en 17 subámbitos, los cuales se dividen a su vez en ítems clasificados en cuatro niveles, desde el nivel básico hasta el experto. En el primero de los ámbitos, liderazgo y gobernanza digital, se anima al centro a abordar aspectos estratégicos y organizativos con beneficio de la transformación digital. El segundo trata sobre el proceso de aprendizaje, los contenidos y las herramientas digitales. Los recursos digitales, contenidos y herramientas se analizan a nivel de ciclo, poniendo el foco en la mejora del proceso de aprendizaje, porque sólo si enriquecen el aprendizaje tendrán sentido dichos contenidos y herramientas. El tercero hace referencia a las competencias digitales, que son para la enseñanza uno de los principales instrumentos de transformación digital, pero por importantes que sean, no serán efectivas si no se orientan a la mejora del aprendizaje y de los distintos procesos que tienen lugar en el centro. En este ámbito se impulsa una estrategia de enriquecimiento y concreción de las competencias digitales del profesorado y alumnado, con ejemplos de aplicación cercanos a la realidad y contexto de la formación profesional del País Vasco. El último habla de las infraestructuras digitales, que son imprescindibles para llevar a cabo la transformación digital de la estructura organizativa del centro, los procesos de aprendizaje y sus herramientas o las competencias digitales del profesorado. En base a este modelo de madurez se ha creado también una herramienta de autoevaluación con la que se pretende valorar la situación del centro respecto a la transformación digital. Esta herramienta recoge de forma anónima las respuestas del profesorado, del equipo directivo, del impulsor o impulsora digital y del o de la responsable de las infraestructuras digitales. Las explicaciones correspondientes a los cuatro ámbitos aludidos anteriormente están disponibles en otros vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!